Bueno, Jorge, ¿se viene un nuevo campeonato este 17 de noviembre? Sí, estamos haciendo la quinta y última fecha del campeonato del norte, nosotros que, bueno, es la final de este campeonato. ¿Qué se espera para esa jornada? Mirá, esperamos tener buena audiencia, o sea, buena cantidad de público y de participantes, y bueno, que nos ayude el clima, ¿no? Sí. ¿Hay algunos otros centros de ecuestra que se lleguen de otros lados? Sí, o sea, están viniendo, yo creo que de este año vamos a tener de Neurquén, vamos a tener un participante, bueno, hípicos de Córdoba, de Villa Allende, de Mendiolaza, hípicos de Carlos Paz, bueno, de casi toda la provincia, ¿no? La mayor parte de la provincia. ¿Qué marco de público esperan? Mirá, el año pasado, gracias a Dios, tuvimos un marco de público muy bueno, tuvimos alrededor de 1.500 personas y 250, 260 participantes. Esperamos tener la misma cantidad de participantes y la misma influencia de público. ¿La entrada tiene algún costo? No, no, la entrada en este tipo de eventos así no se cobra, es libre y gratuita, y bueno, puede concurrir todo tipo de público, ¿no? Recordemos dónde está ubicado el centro de ecuestra. El centro de ecuestra se encuentra ubicado en la calle 22 Sur, 1525 en Colonia Carolla. O sea, invitamos no solamente a toda la gente de la zona, sino a la gente de Córdoba, del norte, de todos lados, a llegarse. Sí, sí, invitamos a todos, el que quiera llegarse, toda la gente de acá de la zona, de Córdoba, bueno, de Carlos Paz, de todos los lugares aledaños, para que disfruten de este evento. Bueno, entonces, ¿recordamos la fecha? La fecha es el 17 de noviembre, ¿no es cierto? Y las pruebas van a empezar alrededor de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. 8 de noviembre, a partir de las 21 horas, Peña, decimoquinto aniversario del programa Caballos y Placeres de Telefe Córdoba y la Comuna de los Cedros, festejando el Día del Empleado Municipal en el Polideportivo de los Cedros. Actuarán Espíritu Joven, Nicolás Villa, Florencia Guzmán, Nene Maza, Claudio Pacheco y Nicolás Mondino del Grupo Pachecos, Paquito Caño, Coco Gómez, Los Trajirantes y toda la Gastronomía Criolla. Valor de la entrada, 250 pesos, anticipadas en la Comuna de los Cedros o al teléfono 3525-5334-08. Padrino de la Peña, Dr. Julio César Acosta. Los Cedros se encuentra ubicado a 10 kilómetros de Córdoba capital sobre la ruta provincial número 5 antes de llegar al peaje. De Misiones a Jesús María, Maderas San José, escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María, teléfono 3525-303388. Domingo 3 de noviembre, final del Certamen Nacional de Asadoras en Marul. Música en vivo, paseo de artesanos y toda la Gastronomía Criolla. Invita Municipalidad de Marul. Gestión, Daniel Constantino. Comería Amiga, auxilio a domicilio, atención personalizada a empresas, reparación de cubiertas de Gran Porte, Malagueño 2866, Barrio San Pablo, teléfono 0351-464-0724. Sábado 16 de noviembre, a partir de las 10 horas, en Unquillo. Cuarta clasificatoria de caballos criollos, prueba Felipe Z. Ballester, Roberto Doudal. Inscripciones abiertas al teléfono 351-5577-614. Gran Peña en establecimiento El Tordillo. Domingo 3 de noviembre, 12 horas. Estarán presentes los tradicionales cantores del Alba. La fallate del hombre. A parceros del Chamamé. Academias de danzas, expresiones argentinas de la profesora Mariana Andrada. Comidas típicas, locro, chori, empanadas. Entradas anticipadas a 120 pesos. Pedilas al 0351-156-2772-69. Tocan con esmero a parceros del Chamamé. Gran Peña en establecimiento El Tordillo. Domingo 3 de noviembre, 12 horas. Avenida Rancagua, 7500, Villa Retiro. Jorge Salla, materiales para la construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla. Bolivia 54, Jesús María. Seguimos anticipándonos a todo lo que van a ser los festejos por los 15 años de Caballos y Placeres. Esta peña que no se pueden perder. El que suena y levanta todo por el aire es incapaz de no hacer bailar a alguien, el señor Néstor Coco Gómez. Y además Coco Gómez, que se prepara para una gran actuación, viene a cantar en el cumpleaños de un querido amigo de un programa de televisión que cumple 15 años. Y sabemos lo que significa cumplir 15 años. Voy a saludarlo a Coco Gómez primero, que está sonando ahí su música. Querido Coco, hermano, gusto de verte. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Un gusto. El gusto para mí. Hace un tiempo que no te veía, pero sí sé que estás siempre en el ruedo. Realmente un gusto grande estar aquí. Y bueno, como siempre, representando una música auténtica del gran Chaco, que hoy ya es parte de nuestra gente. La mocha horcada que estamos escuchando, la hemos conocido también y la ha popularizado un programa de televisión. Coco, esto también tenemos que decirlo. Sin duda. Pero decílo vos. Bueno, bueno. La verdad que Caballo y Placer, un programa de acá de Telefe Córdoba, me sorprende una vez cuando todavía no nos conocimos con Beto, escuchando la mocha horcada de fondo. Y bueno, fue así que hasta que un día nos conocimos, nos encontramos, también a través de la Autora Costa, fuimos, compartimos. Y hoy creo que es también para el programa algo tan especial esta música del monte. Está el Beto Giordano, el conductor de Caballos y Placeres, que está cumpliendo Caballos y Placeres, 15 años. Acercate, querido Beto, querido amigo. Sí, sí. Feliz cumpleaños. Gracias, buen día. Es un gusto estar acá con vos. Y lo elegimos al tema de Coco porque es un tema que pega. Como vos decías, hace bailar a todos. Y es sinónimo. La gente cuando escucha la música lo relaciona automáticamente con el programa y nos felicita por el tema que hemos elegido, un tema realmente bien, bien criollo, en lo cual, bueno, nos hace conocer en todos lados, ¿no? Y 15 años que no es fácil en la televisión de Córdoba producir un programa que empezó con una pequeña idea de hacer algo con caballos, que no había nada en el rubro, y automáticamente fuimos derivando a contar historias, historias de pueblo, historias de gente, historias de las maestras rurales, de los alumnos de las escuelas rurales. Pero fundamentalmente el contenido del programa es eso, mostrar nuestra cultura, nuestra tradición de lugares y de gente que no tienen la oportunidad de hacerse conocer. Beto, Coco Gómez va a tocar en la gran peña de los 15 años de Caballos y Placeres. Sí, sí, realmente va a ser un gusto, va a ser un gusto porque son muchos los artistas amigos que van a compartir entre ellos, bueno, los trajinantes, Claudio Pacheco con su grupo también Pacheco, que está sonando muy bien y mucho, gente de aquí de Altagracia como Nene Maza, también gente de Córdoba, chicos jóvenes que están creciendo como Nicolás Villa, y también lo que vamos a trabajar y vamos a finalizar el evento con una bailanta chamamesera, con Paquito Caño, realmente para que la gente vaya a divertirse, que vaya en familia, el precio es accesible, el lugar es muy cómodo también. Señoras y señores, 15 años en el camino de la comunicación, Telefe Córdoba ahora, celebrando la historia de Caballos y Placeres que ha cumplido 15 años. Viernes 8 de noviembre va a actuar el maestro Coco Gómez, a quien le agradecemos que hoy haya venido a abrirnos su corazón como siempre. Muchas gracias a vos, Cristian. Señoras y señores, se viene el cumpleaños de Caballos y Placeres, 15 años en el aire. Finalizamos de esta manera el programa del día de hoy, pero el próximo sábado a las 13 horas los esperamos para disfrutar junto a nosotros de más Caballos y Placeres. Presentó este programa Municipalidad de Pasco.